Buenas, ¿vosotras vivís dentro en esa portería? ¿Usted vivía ahí? En estos momentos la Policía Nacional se lleva detenida a la mujer que presuntamente vendía la droga a todas las personas. Que se acercaban hasta esta narcoportería. Todo ante la atenta mirada de todos los vecinos que aplauden definitivamente el cierre de ese local. Pues esa era en aproximadamente las 5 de la tarde y siguen ahora en torno a las 7 y media aplaudiendo porque definitivamente aseguran que ya vais a poder dormir tranquilo. Sí, por supuesto, ya tenemos una tranquilidad y una felicidad y gracias al programa y a la televisión que habéis dado máxima difusión, nos habéis quitado este problema. Ya podemos dormir tranquilos. Cinco años sin dormir. Una pesadilla, esto ha sido, vamos, hoy vamos a dormir, bueno, como reyes porque... No merecéis, yo soy lo mejor en lo que... Dime Emilio, aquí nos están agradeciendo, claro, nos están agradeciendo aquí todo a Madrid Directo porque dicen que fuimos los primeros en denunciar esta situación. Jorge. Y a raíz de eso pues ha dado visibilidad y bueno, no sé si hemos podido ayudar, pero por lo menos estáis sin narcoportería. Dime Emilio. Estábamos viendo imágenes de cómo se llama la puerta de esa narcoportería, yo no sé si podemos rescatar también las imágenes que has conocido.